Policías estatales detuvieron este lunes al líder del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación, José Arturo Hernández Martínez, junto a un grupo de profesores. Además, se registró una gresca entre policías y reporteros que cubrían los hechos. Se informó que además de tomar las oficinas de la dependencia, los integrantes de esta organización se disponían a cerrar la circulación de la carretera Jalapa-Veracruz. Al menos habría siete detenidos. Una dama de Villa Allende murió dentro de un taxi cuando regresaba a su domicilio después de acudir al hospital de la comunidad donde presuntamente le fue negada la atención médica. Laura Oxisa en Vida respondía al nombre de Katherine N. de 29 años. Fue trasladada por su familia al hospital ya que presentaba molestias en el tórax y dificultad para respirar. El conductor del taxi 2952 fue herido a balazos en la calle México de la Colonia Naranjal de Jalapa. Sujetos armados que viajaban en un taxi de la Ciudad de México irrumpieron en un domicilio en la calle México y prolongación Atenas-Veracruzanas, lesionando a balazos al taxista jalapeño. Dos profesionistas acayuqueñas perdieron la vida a la madrugada de este lunes durante un choque múltiple registrado sobre la autopista Latinaja-Cosulacaque entre José Azueta e Isla. El responsable habría sido el operador de un tractocamión Freightliner que impactó con una pesada unidad Kenworth. Una joven mujer que atravesaba por una fuerte depresión decidió quitarse la vida ahorcándose en una habitación de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Córdoba 2000. La joven Diana N. de 25 años fue encontrada por sus familiares la noche del domingo en su domicilio. Imagen del Golfo